A continuación, la parte 3. Control de la temperatura. Como acabamos de aprender, salud e higiene es la primera defensa que tiene un trabajador con comidas para mantener a sus clientes seguros. Pero existen otras defensas primordiales para la seguridad de la comida que deben entenderse en todo restaurante y cocina. En el próximo segmento explicaremos el control de la temperatura incluyendo la zona de peligro, mantener caliente y frío, temperaturas adecuadas para la cocción, descongelamiento y refrescar la comida. La primera defensa en nuestra lista para la seguridad de la comida es el control de la temperatura. Las comidas deben ser cocinadas y mantenidas a la temperatura correcta y los cocineros deben usar un recipiente de metal o termómetro digital para asegurar que la carne, las aves, mariscos y otras comidas cocinadas lleguen a una temperatura interna mínima y segura. Zack, obviamente la única manera de asegurar que ha cocinado algo a la temperatura correcta es con una sonda termómetro. Recuerde, mantenga siempre las comidas frías a 41 grados Fahrenheit o menos. Mantenga siempre las comidas calientes a 135 grados Fahrenheit o más alto. La mayoría de la bacteria no crece en temperaturas muy calientes o muy frías. La zona de peligro en la que la bacteria puede crecer rápidamente es entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. Comidas potencialmente peligrosas no pueden estar a temperatura ambiente durante más de dos horas mientras se están preparando. Si la comida se ha dejado a temperatura ambiente durante una cantidad de tiempo desconocida, deséchela. Podría no ser segura para ser ingerida. Mantener calientes las comidas calientes se conoce como mantenimiento caliente. Es importante porque la cocción por sí sola no mata la bacteria y la bacteria reanuda el crecimiento si se permite que las comidas bajen a la temperatura en la zona de peligro. Para asegurar la seguridad de la temperatura, mesas de vapor, calentadores de sopa y otras unidades de mantenimiento de calor deben ser encendidas y calentadas antes de poner comida caliente en ellas. Use termómetros para revisar la temperatura de la comida. Y asegúrese de cubrir las ollas y mover la comida con frecuencia para distribuir el calor regularmente. Y recuerde de nunca mezclar comida fría con comidas cocinadas. El control de la temperatura es una defensa fuerte en contra de la enfermedad y lesión por comida. Y el cocinar las carnes no es una excepción. Las directrices para cocinar la carne son cruciales para mantener a los clientes saludables. Conozca las temperaturas adecuadas para cada tipo de carne y revise sus temperaturas con el termómetro adecuado. Pero, dependiendo del tipo de carne que usted sirve, las temperaturas seguras pueden variar. El control de temperatura es también vital cuando se trata del manejo de las comidas frías. Cuando se practica mantenimiento frío, siempre tenga en cuenta la zona de peligro y mantenga las comidas frías a 41 grados Fahrenheit o más frío. Cuando se usa hielo para mantener la comida fría, el hielo debe rodear el recipiente hasta el nivel alto de la comida. José Álvarez Cuando usted está descongelando comida, es el momento de pensar otra vez en la zona de peligro. ¿Qué será cada vez que la comida está por encima de los 41 grados? Los métodos aceptables para la descongelación segura de las comidas incluyen Refrigerador En el refrigerador, coloque las comidas congeladas en el refrigerador hasta que se descongelen. Este es el método más lento y seguro. Descongele las carnes en la repisa de abajo o en un recipiente para evitar la contaminación cruzada con otras comidas. Agua corriente Bajo agua fría corriente, mantenga la comida cubierta en agua fría corriente, 70 grados Fahrenheit o más fría, hasta que esté descongelada. O puede descongelarla como parte del proceso de cocción o en el microondas para ciertas comidas. Artículos pequeños tales como burritos congelados pueden ser descongelados mientras se cocinan. Adicionalmente al mantenimiento caliente y frío de la comida, las temperaturas adecuadas para cocinar y las técnicas correctas de descongelar, se debe tener cuidado especial al recalentar la comida no servida o comida cocinada fresca, debido a que la bacteria puede crecer rápidamente mientras la comida hace la transición a través de la zona de peligro de temperatura. Zach Manning Eso vuelve a la zona de peligro. Usted quiere mover a través de la zona de peligro tan rápidamente como sea posible. Por ejemplo, si usted hace alguna comida caliente y quiere preservar las sobras al día siguiente, su meta es refrescar la comida con seguridad de 135 grados a menos de 41. La llave es refrescar la comida en dos fases. Primero, refresque la comida de 135 a 71 dentro de dos horas. Segundo, refresque la comida de 71 a más bajo de 41 grados en cuatro horas. El refrescado inapropiado es el mayor contribuidor a la enfermedad transmitida por la comida. No podemos enfatizar lo suficiente que, por favor, tome en serio el refrescado o recalentado. Mueva la comida tan rápido como sea posible a través de la zona de peligro, porque la bacteria puede producir toxinas que no se destruyen con recalentar las temperaturas. Refrescar la comida es, con frecuencia, el paso de más riesgo en la preparación de la comida. Aquí hay un rápido resumen acerca de los factores del control de la temperatura. La zona de peligro está entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. La comida no debe permanecer en la zona de peligro por más de dos horas. Mantenga comidas frías a 41 grados o menos. Mantenga comidas calientes a 135 grados o más. Conozca la temperatura adecuada para cocinar carnes, aves y mariscos y use el termómetro sonda correcto. Siga los pasos para la descongelación y refrescar las comidas de una manera segura. ¡Gracias! Siga los pasos para la descongelación.